Tú sabes que está pasando algo muy difícil en tu vida ahora mismo donde tienes un problema con alguien que ama, con alguien que es todo para ti pero el orgullo no te está dejando hablar con él, ¿sabes qué? Llegué para decirte que esta es la forma clave para acercarte a esa persona y pedirle perdón Escúchate esto Si volviera a elegir no perdería ni un momento En tratar de remediarlo todo y empezar de cero Porque tú me sientes, solo tú me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Y es que tú me sientes, solo tú Me comprendes, solo tú Tu vibra tan buena, tu gente, solo tú Así eres tú A quien se te haya venido en la cabeza Mándasela por directo, mándasela por WhatsApp Y siempre de manera muy estúpida Vivimos perdiendo gente que amamos Peleándonos con esa gente, ¿sí o no? Por orgullo, por orgullo Por orgullo, porque no hay de otra Y estos dos caballos que están aquí Vienen y así Nos hicieron el favor y les hicieron el favor De sacar las disculpas públicas que a partir de hoy tú le vas a mandar A esa persona, pero se lo van a mandar en una canción El coraje que tú no tienes, para decírselo Estos caballos te lo hicieron en una canción Eso es así Así que pendiente Vamos para adelante